¿Qué es el Ministerio de Mujer a Mujer que tú tienes? Un día cuando iba a predicar a la radio, él me pone en mi corazón de mujer a mujer con Betty Amador y yo no entendía qué cosa era. Fui a la radio, prediqué, salí y cuando salí mi pastor me dice, necesito que me entregues el plan de trabajo. Y yo le digo, ¿qué plan de trabajo? Y me dice, es que quiero que pongas un programa de radio que sea tuyo. Y yo me tuve que sentar y decirle, ¿sabe qué pastor? El Señor me acaba de dar el nombre del programa. Y cuando le comparto el nombre del programa, él me dice, así es Betty, empieza a trabajar con eso. Y ahí comenzó este programa que se convirtió en un ministerio. Soy sobreviviente de abuso doméstico y el Señor me ha llevado a trabajar directamente con la mujer. Cuando comenzamos de mujer a mujer con Betty Amador, pues empezamos a invitar a mujeres con testimonios poderosos que el Señor las ha levantado, las ha transformado, las ha sanado. Y hoy son mujeres de Dios, emprendedoras, guerreras del reino. Y cuando comenzamos a eso, pues el Señor me empieza a llevar a trabajar con mujeres abusadas, mujeres víctimas de tráfico humano, mujeres que están sufriendo lo que yo algún tiempo atrás ya había pasado y ya había superado. Eso no se quedó ahí. Comenzó el Señor, continuó abriendo puertas y empezamos entonces a visitar escuelas en el condado de Oceola, donde somos voluntarios en tres diferentes escuelas de ese condado. Y nos dimos cuenta la necesidad tan grande que hay en la niñez. Esos niños que están pasando situaciones, obviamente por malas decisiones de sus padres. Y nos dimos cuenta que solamente en el condado de Oceola hay más de 5.000 niños homeless en las escuelas. ¿Tú puedes creerlo? ¡Wow! Ese número está bastante aterrador en realidad. Así mismo es. Entonces, ahí vimos la necesidad. En una de las escuelas que somos voluntarios, una escuela de niños que tienen antecedentes penales. Cuando llegué ahí, vi a esos niños de 6, 7, 8 años con antecedentes penales y en mi cabeza no cabía. Yo no entendía cómo era posible que estos niños tuvieran antecedentes penales siendo tan pequeños. Cuando empecé a investigar, pues obviamente son resultados de padres que están sufriendo alcoholismo, que están sufriendo adicciones a drogas, que no están en un buen ambiente, un buen ejemplo para sus hijos. Y esos niños llegaron ahí. Me recuerdo que me senté en la alfombra y le pregunté, ¿qué ustedes quieren que yo haga por ustedes? ¿Qué les gustaría que yo les trajera acá a su escuela? Y pensé que me iban a pedir teléfonos celulares, tabletas, ¿verdad? Porque es lo que los niños piden ahora. Los niños, claro. Me sorprendí cuando me pidieron ropa, cuando me pidieron zapatos, pero cuando se me rompió el corazón realmente fue cuando un niño me dijo comida caliente. Ahí entendí y visualicé la necesidad tan grande que había en mi condado. Y ahí Dios entonces puso ese amor, esa pasión por esos niños. Y a estos niños hacemos dos eventos grandes anualmente para la comunidad. El primero es el Balthus School que le hacemos todos los años para la gloria y la honra del Señor. El fin de semana pasado hicimos el tercer Balthus School donde fueron más de 500 personas y recibieron más de 300 mochilas los niños que estuvieron ahí aparte de comida, ropa, zapatos, recortes de cabello. Y el segundo evento que hacemos para ellos es la cena de Navidad, donde rentamos un hotel, los servimos como princesas y reyes que son, con manteles largos le decoramos y les regalamos juguetes. Y hacemos que ese ambiente sea especial y único, no tan solo para ellos, sino para las personas que están con ellos, cuidándolos y velando por su bien. Guau, yo te digo, la verdad que eso que me estás comentando en este momento, de que hayan niños con esa edad y digamos con esas situaciones, a uno no te resulta en realidad, o sea, creíble. Uno dice, pero cómo, imposible. Pero así está nuestra sociedad, así está de maltratada nuestra sociedad y necesitamos como cuerpo de Cristo seguir trabajando para que las vidas sean rescatadas, para que estos pequeños, los jóvenes, ancianos también, que han sido maltratados de alguna u otra manera puedan regresar a lo que es su casa espiritual. Y qué mejor que es el cuerpo de Cristo, que podamos ser esas manos y esos pies, como el Señor nos dice, para todas estas personas. Sabes que es muy importante la niñez, porque la mayor cantidad, más del 30% de las personas que están hoy en día en las cárceles en Estados Unidos, han sido niños abusados física y sexualmente. Así que es tan importante que nosotros, como padres, dejemos un legado a nuestros hijos, estemos pendientes de la salud mental y emocional de nuestros hijos, seamos padres presentes y no ausentes. Así es. Y le brindemos el mejor ejemplo a nuestros hijos para que realmente esas cárceles se vacíen y podamos tener un mundo mejor. Así es. Bueno, el trabajo es arduo, pero como dice el Señor, sigamos orando para que obreros como mi hermana aquí, Betty Amador, que está trabajando para que la obra siga. Y así los invitamos a todos a que sean parte también de esta ayuda. Cuéntanos, deja saberles a la audiencia de OVM Radio cómo te pueden conseguir y cómo es que pueden seguir operando, digamos, en esta obra que están haciendo. Pues nos pueden conseguir en Facebook, Instagram, YouTube, como De Mujer a Mujer con Betty Amador y ahí van a estar pendientes de todas las actividades que hacemos y todo lo que hacemos para la gloria y la honra del Señor. El apoyo tiene que ser mutuo, así que muchas gracias por ponernos atención a estas cosas que son tan importantes como es la niñez, la juventud de nuestro cuerpo y de nuestra sociedad. Gracias. 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 Gracias.